...en un largo y ancho del municipio. Sí, la verdad que es una alegría hoy recibir al ministro, un amigo, a Sergio Berman, ministro de Ambiente de Nación, para compartir este anuncio, un anuncio que involucra muchos aspectos de la vida cotidiana. Nueva iluminación es transformar todo el alumbrado público en el marco de los próximos ocho meses a iluminación LED, que es una iluminación blanca, así que lo primero que va a disfrutar el vecino es mejor luz, más luz. Además, una iluminación que desde el punto de vista ecológico nos permite disminuir el 66% del consumo y del impacto medioambiental. Esto ayuda a que haya menos emisión de carbono, que contaminemos menos, que la huella que deja el hombre en su desarrollo sea menor. Y además nos permite ahorrar dinero, es una buena inversión, nos va a permitir bajar la cuenta de luz del municipio, que es una cuenta importante porque tenemos mucha luminaria, más de 36.000 luces en el espacio público, reducirla en dos terceras partes. Así que de una cuenta anual de alrededor de 66 millones de pesos, algo más de 40 nos lo vamos a estar ahorrando. Así que es plata que vamos a poder destinar a otros usos, mejores usos, seguramente usos sociales, educativos, del medioambiente también. Es una forma de ahorrar plata para poder seguir avanzando con nuestro día verde, con el reciclado, con la concientización. Es un muy lindo anuncio, es un anuncio muy integral, que involucra distintos aspectos de nuestra vida cotidiana y queríamos compartirlo con quien tiene la responsabilidad a nivel país de generar mucha conciencia y mucha acción en torno a cosas que a veces declamamos mucho, pero por las que se hacen poco. Esto también ayuda al tema de seguridad, ¿no? Tener una luz blanca y... Tener una luz blanca genera una mejor percepción de seguridad, se ve mejor, funciona mejor la tecnología, nuestras cámaras, la detección de patentes, el espacio público es más lindo, el verde es verde con la luz blanca, sino el verde de nuestros árboles da marrón con la luz amarilla. Así que sí, mejora por eso, mejora la experiencia del espacio público y sobre todo es una apuesta además a futuro y a contagiar a otros gobiernos locales a que se animen a hacer lo mismo. Si todos los municipios tomáramos decisiones similares, el ahorro de energía sería muy grande y la disponibilidad de energía para generar más desarrollo, como decía Sergio antes, sería muy importante. Ministro, ¿cuántos municipios en la provincia de Buenos Aires serán en esta misma línea que en el centro de Buenos Aires? Bueno, hay a nivel país, puedo decir, hay 100 municipios que sustituyeron el protocolo de sustentabilidad, hay una red de municipios por el cambio climático, pero por eso estamos acá junto con Jorge y su equipo, y sobre todo los vecinos, una comunidad muy consciente y muy activa en términos de ambiente y sustentabilidad, no solamente para felicitarlo, sino para tomarlo como modelo. Es importante, yo lo mencionaba antes, Vicente López tiene un plan de gestión de gobierno basado en los 17 indicadores que son objetivos de desarrollo sustentable, compromiso del milenio de Naciones Unidas, que solo se puede transformar en la escala de los gobiernos locales. Las grandes aspiraciones globales, nacionales y provinciales tienen la escala humana de un municipio donde estos cambios de hábitos nos permiten justamente que no sea una aspiración, sino una práctica. Empezando por este indicador, la iluminación pública pone en valor lo público, lo público no es de los gobiernos, es de todos nosotros. Es un lugar que tenemos que volver a habitar, si no está iluminado, no podemos circular con la seguridad y la tranquilidad que queremos, pero además circular con una energía limpia que no contamina y al mismo tiempo ahorra, porque la Argentina de a poco está migrando hacia el autoabastecimiento que necesitamos para salir de la pobreza, para agregar valor. Y en esta diversificación de Macri, la iluminación LED es una de las claves posibles, concreta, de escala, que felicitamos a Vicente López, a su intendente, a Jorge Macri, y a la provincia de Buenos Aires, que están postergadas y atrasadas, siempre estuvo mirando hacia la capital federal. Nosotros lo que le decimos a los bonaerenses, a Macri, que nos acompañen, que ahora miren a Vicente López, que de alguna manera es lo que lidera y marca la pauta de lo que significa una agenda verde. Ya la luz de vereda había marcado con la luz blanca de vereda un avance importante, pero ahora con los artefactos de altura se va a completar esto. Sí, los artefactos de vereda que agregamos le cambiaron mucho el clima al barrio. El vecino decía que se sentía más seguro y se siente más seguro, es un dato objetivo, no mejora la seguridad necesariamente, pero el disfrute, cómo transitamos ese rato de estar afuera es diferente. Vamos a cambiar las lámparas de todos esos brazos de vereda a iluminación LED y cambiamos el cabezal completo de arriba, así que toda la iluminación va a ser blanca y vamos a ver mucho mejor. Gracias, Petral. Sí, quería preguntarle si en la reunión que estuvo con Tañau, que hablaron de tecnología y el aporte que ellos quieren dar para el reciclado que estuvo hablando de la gente. Sí, bueno, de hecho es público lo que se conversó, de alguna manera Israel es un país de innovación tecnológica y desarrollo, Argentina de alguna manera está en ese camino, el presidente Macri lo planteó con claridad, es la educación, es la inversión, el desarrollo y las tecnologías lo que nos van a permitir que solamente sea rentable lo que es sustentable es un cambio cultural, que no tiene que ver solo con la economía, tiene que ver con la cultura, con los hábitos y fundamentalmente te diría que la buena noticia, más allá de mirar a otros países, es ver cómo nuestros hijos y nuestros jóvenes, y Flotino Incorporado, son nuestros pequeños custodios verdes, que nos ayudan de alguna manera que los padres y los adultos que profanamos la naturaleza y no la cuidamos lo suficiente, ahora mostremos el ejemplo de que les vamos a dejar por lo menos un planeta, una Argentina, que sea más sustentable que la que nosotros.